A ver, a media mañana le restituimos el servicio a la socia Iris Chaín de Benítez, que como bien vos decías, por una orden del ARCET de restitución del servicio, una aclaración, Iris Chaín de Benítez no es una usuaria, es una socia de la cooperativa, y eso marca una sustancia en diferencia en función de su pertenencia a una cooperativa, y en tanto está amparada para participar en cualquier decisión que tome la cooperativa. O sea, ¿qué voy a decir? Que la medida de restricción que tomó el Consejo de Administración está suscripta por ella, a través de los estatutos, a través de los reglamentos y a través de las asambleas de socios que han votado y han refrendado año a año medidas de cuidado del agua, de multa para aquellos socios que se excedan de cierta cantidad de metros cúbicos en el consumo, todo en función de una crisis hídrica decretada por la propia provincia de Córdoba. Nosotros nos hemos ido adhiriendo a la fuerza, no por la fuerza de los hechos. Está bien, pero en este caso, el caso puntual de la socia Iris, se le reclamaba el consumo de 55 metros cúbicos en un solo mes. Sí. Que, bueno, ahí, de acuerdo a la resolución del ERCED, deja claro que es imposible gastar los 55 metros cúbicos en un solo mes. Puedo dar cientos de ejemplos de viviendas de cabana que llegan a gastar hasta 110 metros. Digo, no es imposible, de ninguna manera. Justamente uno de los argumentos que esgrime la socia es que se supone que en enero del 2012, donde ella produce este exceso de consumo, había habido muy poca agua. Nosotros lo rebatimos con el argumento y con las pruebas de que en enero del 2012 se consumieron 2.882 metros cúbicos, casi 3.000 metros cúbicos en ese mes. Menor al consumo de diciembre, que fueron 2.200 metros cúbicos, y el de febrero que fueron 2.100. O sea, justamente enero, que es un mes que en todos los años precedentes, tiene un alto consumo. Y lo muestra la sumatoria de todos los socios que hubo 2.800, se consumieron casi 3.000 metros cúbicos de agua. O sea, el argumento cae por tierra. El otro argumento que esgrime, que siempre pasa a los socios, es que se supone que, o se hipotetiza, que el agua trae aire y el aire hace mover por demás el medidor. Pero nosotros mostramos claramente también, y damos pruebas, de que los vecinos aledaños a la socios Benítez, no tienen un metro, 4 metros, 3 metros, 4 metros, o sea, que solamente a ella le entra aire. No solo de sus vecinos de calle, sino de toda la cooperativa. A ver, yo soy socio y usuario de la cooperativa. Vivo en una zona alta, que por lo general llega un poco más tarde el agua, ¿sí? Si uno hace un historial de mi consumo, nunca he pasado los 13 metros cúbicos. Mi promedio anda en una casa donde habitan 5 personas. Se supone que si viniese con aire, no, yo también en algún momento tendría esos saltos, y no lo tengo nunca. Siempre mantengo un consumo regular. Entonces, ¿por qué a unos de golpe parece que tienen aire? Es, hacen un altísimo consumo, y después, bueno, alegan, tratan de argumentar de cualquier manera. ¿Se me está escuchando? Sí, 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 estoy escuchando tranquilo. Lo que yo quiero también aclarar es que ese consumo no es casual. La sociedad viviene teniendo un historial de altos consumos en todos los enero, desde el 2008, en donde se le ha comunicado, y esto es parte de las actuaciones que hemos enviado hoy al ARCEP, se le ha comunicado reiteradamente ese alto consumo, porque nosotros tenemos una política de generar conciencia y cuidado solidario del agua. No lo hacemos por un hecho económico. Lo hacemos porque si hay altos consumos, nuestra cisterna baja muy rápido, y después no podemos volver a llenarla. Y eso afecta a todos los socios que están en la parte alta, porque no hay precio. Entonces, la sociedad ha tenido reiterados consumos en todos los años. Casualmente son entre diciembre y enero. La socia, y lo quiero dejar bien claro, alquila su casa en el verano con un cartel, que esto también está comprobado, y lo mandamos al ARCEP, con un cartel enorme que se alquila con pileta, ¿sí? Por decisiones de asamblea, estatutarias y reglamentarias, está prohibido el llenar de piletas. Él lo dice el reglamento. El agua es solo para consumo humano, ¿sí? Le hemos pedido reiteradamente también a la socia Benítez que demuestre que ha comprado el agua en camiones. Jamás presentó absolutamente nada. Entonces, todos estos argumentos son los que a nosotros nos llevan a mostrarle a la ARCEP, ¿sí? Y de estar haciendo cumplir reglamentos y mandatos de asamblea de que acá hay un consumo irresponsable y antisolidario con los vecinos y los socios. Bueno, Octavio, en este caso, la resolución es del primero de marzo y recién en el día de ayer se logra la restitución del servicio o la respuesta por parte de la cooperativa para hacer caso a la gente del ARCEP. ¿Por qué se demoró tanto y por ahí llevar estas cuestiones que usted nos está diciendo? Bueno, ¿por qué se demoró tanto la cooperativa? No, la cooperativa no se demoró. La comunicación del ARCEP está fechada y dejada en el buzón de la cooperativa el 5 de marzo. ¿Sí? Nosotros la encontramos en el buzón, porque la dejaron en el buzón recién el viernes 8. El 9, ¿sí? El viernes 8 al mediodía. El 9, que es sábado, el empleado no trabaja el operario. Entonces tuvimos que esperar este lunes para hacerle la restitución, simplemente por eso. Digo, este conflicto viene desde enero del 2012. Claro. Sí, o sea, nosotros le avisamos de todas las maneras socias, le dimos posibilidad de pago, y recién la restricción se la hicimos el primero de agosto del 2012, 8 meses después. Otra cuestión, la restricción ha cumplido a rajatabla el marco regulador provincial y el manual del usuario que la restricción tiene que otorgar 200 litros por día. Ahora, eso, el medidor, nosotros lo hemos ido verificando y estaba dando 5 metros cúbicos por mes. ¿Qué sucedió? Que los últimos 4 meses no pudimos hacer esa lectura porque la socia no le permitió personal de la cooperativa seguir haciendo las lecturas, ¿sí? Bajo amenazas. Entonces, noviembre, diciembre, enero y febrero, la socia no permitió por amenazas al empleado, al lecturero, hacerles la lectura. Pero nosotros hemos cumplido en todo el marco regulador de otorgar los 200 litros por día. Bien, bueno, es un dato importante el que está mencionando Octavio, porque, bueno, sin duda que las versiones son otras. Sí, bueno, los socios ante una situación así, de una actitud que no es la primera vez, porque justamente tenemos una política de la primera vez que sucede un alto consumo, un socio comunicarle, tratar de que busque posibles situaciones de pérdida dentro de la casa, que cuando lo hacemos el socio y después viene, sí, encontré en tal lugar, tenía la manguera pinchada, que era una canilla abierta, etc. Esto no es la primera vez, o sea, y ya se lo hemos avisado con reiteradas, son años reiterados de esta situación. Es por primera vez, pero además bajo toda situación legal y de información a los socios, de que le aplicamos una, que tiene alto consumo y que tiene una multa por ese alto consumo, que tampoco es la primera socia. Octavio. Entonces, se construyen, bajo una situación ya de la reiterada irresponsabilidad y falta de solidaridad, argumentos que pergiversan absolutamente todo. ¿Y con respecto a estos argumentos que da, usted ha presentado esto al LERCEP? Acabamos, en este momento se debe estar presentando la nota, ¿sí? Con casi 50 folios de comprobantes de nuestra argumentación. Bien, en este caso... ¿Qué va a suceder? Que nosotros hicimos caso a la orden del LERCEP, porque, bueno, hemos quedado por un decreto provincial bajo la órbita del LERCEP, y el LERCEP ahora nos va a convocar para laudar la situación. Va a funcionar como árbitro. Nosotros nos hemos ajustado a ese marco y a esa orden, y bajo nuestros argumentos, defenderemos nuestros argumentos, porque es un modo de que los socios aprendan a tener muchísimo más cuidado el agua en un lugar en donde el agua es un bien escaso y hace a la vida de todos los habitantes. Sí, yo quiero aclararte algo a vos y a la audiencia y a los socios, que si fuese el caso de que el laudo del LERCEP no nos diera la razón, cuando los argumentos y las pruebas son más que contundentes, nosotros vamos a apelar al Ministerio de Transporte y Servicios Públicos de la provincia, que quien es el principal responsable del control del agua, de los servicios públicos en la provincia, siendo que nosotros somos una cooperativa muy chica, muy pequeña, con un gran esfuerzo, que no somos una empresa con fines de lucro, que nos parecería que esto, un laudo en contra, estaría realmente desautorizando y tergiversando absolutamente nuestra tarea, nuestro trabajo y el esfuerzo que hacemos. Aparte que esto también está generando un precedente para los diferentes usuarios. Por supuesto, por supuesto, es un riesgo enorme, enorme. Si bajo las pruebas de contundencia, como decía, administrativas, legales, operativas, que le estamos dando LERCEP, se produce un fallo en contra, nosotros vamos a apelar, así como se apela la Corte Suprema, vamos a apelar al Ministerio, que es la principal autoridad. Que ellos, que son el Ministerio, es quien nos otorga a nosotros el servicio, quien nos certifica la cuestión legal, los reglamentos, los estatutos, que nosotros estamos ejerciendo simplemente eso. Ninguno tiene absolutamente ninguna animosidad, ni está haciendo un ejercicio arbitrario. Son lo que manda el reglamento, y lo que manda la Asamblea a través del reglamento, la Asamblea de socios a través del reglamento.